Voy al Viernes de Tragones y vamos Come Sin Cesar, cortes y hamburguesas a la parrilla. Está César Omar Salinas Ortiz, gerente de Come Sin Cesar, y está Brenda Cervantes, la consentidaza de este programa. Brenda, mi reina, ¿cómo estás, cosita? Jefe, pues mire, nada más, en este frío y lluvioso viernes, ¿por qué mejor que una presentación tan cálida y feliz con este sonido? Y atrás de la parrilla debe estar padrísimo, pero mejor ya estar enfrente del plato cuando ha salido de la parrilla. Digo yo, se me ocurre. Pero además es un negocio al que quiero agradecerle Come Sin Cesar. Gracias, para eso es la sección del Viernes de Tragones, para eso es. Nos echaron el grito, nos dijeron, nos invitan, pero ¿cómo no? Pues para eso es la sección. La sección, quiero que sepa que los restaurantes que vienen con nosotros, o ahora vamos con ellos, todos los restaurantes, no son amigos de nosotros hasta que vienen. Hasta que vienen se vuelven cuates, los vamos conociendo. Son restaurantes que dicen, oigan, me echan la mano, yo no necesito promocionar una nueva hamburguesa. Pues va, compadre, venga y listo. Y ahí está. Lo único que te pedimos es que prepares alguna promoción para el público televidente. ¿Ya viste ese plato? Qué barbo. Oye, Brenda, así le sabes a la mesereada, ¿eh? Así es, jefe, yo mire como acomedida, como siempre. Le sabes a la mesereada muy bien, ¿eh? Qué barbo. ¿Quién es la consentidaza? Me sale bien, porque además es el mío, es mi plato. Ya sabía yo que no había nada bueno en ese tratamiento. Te escucho. Además de que va a ser mi plato, se lo voy a llevar a usted. Por eso vengo con este cuidado, porque aquí César, justamente Salina, nos está platicando de todo lo rico que tiene y me dijo que es el mejor. No, 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 ya cambié de opinión. Es el mejor y se lo llevo. Creo que aquí está cambiando hacerle la barba para allá, para acá. Pero bueno. No, no, no. César, ¿cómo estás? César, Marzalina Ortiz. No, que para nada. Muy bien, Jorge. ¿Y tú cómo estás? Bien, preocupado por gente como tú, restauranteros jóvenes, que se le están rompiendo la mandarina en gajos del COVID. Y pues hay que avisar a la gente que ya están funcionando, que tienen todas las medidas de seguridad, de sanidad, y que están listos con los brazos abiertos, las parrillas prendidas para recibir a la gente. Así es, claro que sí. Y yo estoy muy feliz de tenerlos aquí a ustedes. Tenemos todos los protocolos de sanidad aquí en Come Sin César y tenemos unos platillos muy, muy deliciosos. Qué bueno, me da mucho gusto que tienen las preparaciones en mesas y demás. ¿Perdón? Que le preparo nada más estos poquitos para ver cuál se le antojaba, si quiere una ensaladita, una hamburguesa, hasta unas salitas. A ver, Calli está diciendo que quiere la hamburguesa. Claro que sí. Pero Calli, ¿no te da vergüenza? Me está haciendo la señal así, la hamburguesa. ¿Qué es esto? Esa, esa, esa. Sí, tal cual. Sí, a la vergüenza, ¿verdad? Sí, sí, le da una pena tremenda. Y la bebida también. ¿Le da de qué? La bebida ahí que se ve con chamoisito. No, no, no. Pues César o más Salinas Ortiz. Naranjada. Ay, qué rico. Es de los jóvenes empresarios que se la aventaron por hacer esto y salir adelante. Tiene empleados, hay gente colaborando con él y la pandemia lo golpeó. Son a los que si usted, y lo estamos presentando ya todavía a unos días de la quincena, o sea, de que ya pasó la quincena, si usted ve la posibilidad de darse una escapadita, vamos a apoyar a una industria que está muy, muy, también muy golpeada. Está en la subida a San Bernabé, número uno, lote 81, esquina de Hidalgo y Palmito, en la colonia El Rosal, alcaldía Magdalena Contreras. Come sin cesar. Están en Instagram, este, arroba come, guión bajo, sin cesar. Y pregunte por César Omar Salinas Ortiz, ese gerente de Come sin cesar. Está listo para recibirlos y es de los negocios de los jóvenes que nos preocupan porque se la jugaron por México, se la jugaron para crecer, se la jugaron porque aspiran a tener algo mejor en la vida y la pandemia le valió un comino. La pandemia no preguntó, ¿y en qué sueñas para cuando pasen los años? Angos. La mano nos mandó a todos a cubrirnos la boca y a tener miedo de lo que está sucediendo. Pero bueno, ahí estamos. ¡Qué delicia! ¿Hay algo más, aparte de la hamburguesa, por si no me lleno, digo? Sí, claro. Pregunto. Claro. Tenemos para todos gustos, tenemos aquí una ensalada con arrachera. Para la gente like. Para la gente like, exacto. Esa ensalada con arrachera cumple lo que mi nutrióloga me pide. Sí, sí, sí. La vegetación que le pones. Tenemos unas... ¿Qué son esas cosas que vienen? Unas alitas barbecue con ajonjolí, muy deliciosas. Por cierto. Aquí Amanda está alzando la mano. La mano, Amanda Cuca, que sobrevivió. Igual tenemos algunos cortes. Aquí tenemos un tibón acompañado con papagajo y ensalada de la casa. El burrito, que también se ve buenísimo. ¿De qué es, César? Es de chistorra con queso, bien acompañado con papas a la francesa y un guacamole muy delicioso. Oye, ese se ve muy bueno. Ese se me hace que está más light para mí, ¿eh? Tengo que cuidarle un poquitito más y irme mucho más sereno, más sencillo. Y hay que pedir también algo para nuestra invitada eliminada de Survivor, que ha de venir con mucha hambre, Arancita. Bueno, pues la eliminada de Aranza Carreiro, eliminada de Survivor, creo que lo que vamos a tener que darle primero que nada es de comer. Porque ya ven que en ese programa los matan de hambre. ¿Perdieron? Quítenle la comida. ¡Qué horror! ¡Ay, qué delicioso! Pues felicidades a Come sin César, muy amables. Gracias. Brenda, un fuerte abrazo. Y apoyemos esas industrias que el COVID les partió su mandarín en gajos. Gracias. Hasta luego, César. Gracias, muy amables. Bye.